Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal. Muchas gracias por estarnos acompañando a un video más y yo espero que les esté yendo muy bien. Lo que hoy vamos a estar haciendo es un estilo de uñas que nos va a servir para esta temporada del día de San Valentín, conocido también como el Día del Amor y la Amistad. Yo sé que no en todos los países se celebra el 14 de febrero, pero aquí en Estados Unidos y en muchos países hispanos si lo celebramos este día. Por eso sé que vamos a estar haciendo este video y espero que te sirva. ¡Vamos a empezar! Estos son los dos colores que estaré usando aparte de la base. Vamos a empezar colocando la base en todas nuestras uñas para protegerlas de la pintura. Cuando ya estén secas las uñas, vamos a colocarlas en la pintura. En esta ocasión estaré colocando la pintura roja en las dos primeras uñas y en el dedo pulgar. Pueden quitar los excesos, la pintura con una brochecita o con la uña del dedo, así lo acostumbro a quitarlo yo. Bueno, lo hago así cuando no tengo la brocha y esta vez no tenía la brocha. Y las dos uñas de en medio las vamos a estar pintando de color beige. Cuando ya estén secas, vamos a estar utilizando el gancho de cabello y un ganchito de ropa para hacer los diseños, o mejor dicho, el corazón que vamos a hacer. Con el gancho de cabello hice las dos puntitas del corazón de arriba y con el gancho de ropa hice la parte de abajo del corazón. Y ahí está el corazoncito hecho. Ustedes le pueden colocar los que quieran. Yo le coloqué dos en cada una de estas uñas del dedo. Y cuando ya estén secos, vamos a colocarles el brillo para finalizar nuestras uñas y que queden listas. Y aquí tenemos unas uñas listas, fáciles de hacer en casa para el día del amor y la amistad. Bueno, pues eso ha sido todo. Espero que la sigan pasando muy bien. Y si te gustó el video, no se te olvide de regalarnos un like. También te puedes suscribir a nuestro canal si aún no lo has hecho. Y nos estamos viendo en el próximo video. Bye!